de bondad estas oraciones que con fe te presentamos tú que vives y reinas todos los siglos de los siglos de los siglos. Madre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Bendigamos al Señor. Buenos días con todos y que tengamos una horita jornada de trabajo.